Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama Uñas Belinda Manicuras, pedicuras, esmaltado semipermanente, uñas de gel, uñas de acrílico, mantenimiento y relleno, depilación con cera Uñas Belinda Cita previa en el 679-87-68-53 Apunta 679-87-68-53 Para estar linda, uñas Belinda Onda Cero, el 100 del sureste Este es el espacio Natalia por Arganda Natalia pregunta, el pueblo responde Hombre, pues claro que pregunta Natalia, Natalia pregunta, pregunta, pregunta y el pueblo responde, responde, responde ¿Por qué responde el pueblo? Pues porque ella es aparte de bellísima, es simpaticísima, es maravillosísima y es una periodista con letras así de gordas, Natalia Sánchez, con todos ustedes, aquí está, hola Hola a todos, ¿qué tal? Hola Natali Hoy, qué ánimos traes hoy Jorge Estás siempre contenta y siempre feliz, ¿verdad? Preguntando a los oyentes Todos los días, a mí me encanta que me cuenten sus cosas Te gusta Todo, todo, sí, sí, soy muy curiosa yo Eres muy curiosota Sí ¿Y qué es lo que más te llama la atención, por ejemplo, de tantas preguntas que habéis hecho y de tantos programas que hemos emitido ya de Natalia por Argandía? Ay, pues a mí me gusta mucho la frescura del público, de los oyentes que nos cuentan cualquier cosa, a lo mejor les preguntas por un refrán, pero ellos te cuentan por lo que van a hacer hoy o lo que sea, son muy majos Sí, son majísimos, son muy abiertos Exactamente Los argandeños y argandeñas, súper abiertos, amigos oyentes Y atención porque hoy también tenemos nuestro apartado, hoy también tenemos nuestra sección Natalia por Argandía ¿Con qué pregunta Natalia? Natali, ¿qué te vi? Hoy sorprendemos al pueblo Pues un día más estamos con vosotros para haceros la mañana más amena y divertida Que muchos nos escucháis incluso desde el trabajo, o desde el coche, o haciendo ya la comidita Porque a estas horas hay muchas cosas que hacer, sobre todo para aprovechar el día, que luego se pasa volando y nos lamentamos de que no hemos hecho todo lo que queríamos Nosotros hoy vamos a hablar de la actualidad y de algo que es muy famoso, así que ahí va la pregunta de hoy ¿Conocéis las fiestas de San Fermín? Vamos a ver lo que habéis contestado ¿Ha ido usted alguna vez a los San Fermines? No, no he tenido el gusto ¿Pero le gustan las fiestas? Sí, lo veo por las mañanas, todas las mañanas en Televisión Española ¿Y le gustaría ir alguna vez? Sí, ¿y por qué no? ¿Y qué le parece la fiesta de los encierros? Bueno, que está bien para la gente joven, que pueda correr, que esté preparada y que no se meta cualquiera a correr porque hay mucho peligro ¿Has oído hablar de los San Fermines? No, no lo sé ¿No te suena la fiesta? No, no ¿Ha ido usted alguna vez a los San Fermines? No, he estado en Pamplona pero no hemos ido a San Fermín, no ¿Pero conoce la fiesta? Sí, lo conozco de vista ¿Y qué le parecen los encierros? Pues bien Una burrada ¿Una burrada por qué? Una burrada porque se puede matar a mucha gente A mí no me gustan los toros pero vamos, yo de esos que son que no quieren que toren, no Pero vamos, que es que eso es una burrada de ir por la calle, por la calle a la estafeta Tanto trope Eso, eso Y nada más, nada más ¿Conocen la fiesta de los San Fermines? Sí, por televisión No, claro Por televisión, por televisión ¿No han ido nunca? No, no, no ¿Le gustaría ir? No, tampoco ¿Por qué? Porque no me gustan los toros Pero los encierros es diferente, ¿no? Los toros corriendo Tenemos aquí también encierros más que allí ¿Ah, sí? ¿Cómo son las que están aquí? Aquí somos, para esta escuela Tenemos encierros desde el cuartal de la Guardia Civil hasta la plaza Y encierros de ahí abajo hasta la plaza Estupendamente ese tiempo ¿Y cuándo son las fiestas aquí? Siempre El primer vigo, ¿no? La segunda semana de septiembre La segunda semana Primera semana ¿Y estos encierros han ido ustedes? Uy, cierro, siete días de cierro No, yo ninguno Yo sí, yo los veo todos Me gusta la ternera de una filete y ya está Y el otro día, bueno, ayer vi Es de San Fermín ¿Conoce usted la fiesta de los San Fermines? Sí ¿Ha ido alguna vez? ¿A San Fermín? No, nunca Pero los veo todos los días ¿O sea, que conoce las fiestas? Todos los años, todos los años, sí ¿Y cómo me describiría usted la fiesta de los San Fermines? Bueno, pues al que le gusten los toros, pues muy bien Al que no le guste, pues lo verá Quédate aquí conmigo Al que no le guste, pues lo verá mal A mí como me gustan, pues lo veo perfecto Muy bien O sea, que a usted le parece bien la fiesta de los San Fermines A mí sí Y los de Arganda y todo A mí sí, los de Arganda también Yo no me los pierdo Si no tengo que quedarme con mis nietas, no me los pierdo Pero respeto a la gente que no le guste Si es que me quieres hacer esa pregunta O sea, que también hay encierros aquí en Arganda Ah, sí, aquí en Arganda, pero sí, aquí son Hay encierros que luego lo lidian en la plaza O estos son, no son corridas ¿Qué son? Novilladas Novilladas Sí, sí ¿Y ha ido usted aquí a las Novilladas? Ah, sí, a las Novilladas, claro Y a los encierros con los días que puedo O sea, que le gusta aquí la fiesta Me gusta ¿Conoce usted la fiesta de los San Fermines? Bueno, la he visto por la televisión ¿No ha ido nunca? Nunca, nunca ¿Y le gustaría ir? Pues no, no me... Ni me va, ni me viene Es decir que... No, soy muy aficionado ¿Y qué le parece la fiesta de los encierros? Bien, un poco peligrosa ¿No? ¿Y la tradición que representa? Bien, pues ya llevan tantos años en eso, pues bien ¿No hace usted la fiesta de los San Fermines? Sí ¿Ha ido alguna vez? No ¿Y qué le parece la fiesta de los San Fermines? Pues una fiesta tradicional y bien ¿Cómo la definiría usted? Los toros, los toros Los toros, a quien no le guste, pues es ¿Y cómo la definiría? ¿Cómo definiría usted la fiesta de los San Fermines? Pues es que no sé, explicarme una fiesta tradicional Y bien, para mí la veo bien Lo que parece que a mí no me gustan los toros ¿Y sabe alguna otra fiesta aquí en Arganda de encierros? Pues aquí la fiesta de patronales ¿Cuándo son? En septiembre ¿Y sabe usted qué actividades se organizan? Pues sí, hay de todo Hay actividades deportivas Taurinas Y culturales Bueno, bueno, como se nota que el producto español Nos le conocemos muy bien Porque aunque estas fiestas sean lejos de Madrid Todos las conocemos O incluso hemos ido Y es que allí se disfruta mucho Así que yo os las recomiendo Porque las calles se llenan de gente A todas horas Y bien, esta fiesta se lleva celebrando Desde la Edad Media Pero han ido cambiando mucho Y es que donde antes predominaba el vino Ahora se bebe cal y mocho y cerveza Que es más barato La población de Pamplona Durante estos días Se multiplica por 10 Ya que la ciudad acoge a visitantes De todo el mundo El chupinazo se hace el día 6 de julio Al mediodía Desde la plaza del ayuntamiento Y las fiestas terminan la noche del 14 de julio Con el himno Pobre de mí Vamos a escuchar un poquito Lo más característico de los San Fermines Son los tradicionales encierros A las 8 de la mañana Que seguro que muchos de vosotros Os levantáis prontito Para verlos en directo Así que yo os recomiendo Que vayáis Porque son unas grandes fiestas Y nada más Yo me despido por hoy Os recuerdo el teléfono De nuestra emisora Para que nos hagáis llegar Sugerencias sobre Arganda Y es el 91 872 99 16 Y si queréis volver a escuchar el programa Podéis hacerlo en nuestra página web Radiosurestemadrid.com Hasta mañana Adiós Hermina Adiós Pobre de mí Pobre de mí Que se acaba el programa hoy Adiós 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 Natalia por Argandía En la sintonía Digan de 0 100.0 De su frecuencia modulada Natalia pregunta Pregunta Y el pueblo responde El pueblo responde Responde a las preguntas De Natalia Sánchez Natalí Que te vi Que te vi Natalí 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 Natalia por Arganda Quien sabe El próximo en responder Puede ser usted Sintonice El 100 del sureste Onda 0 Tu centro de uñas y estética En Arganda del Rey Se llama Uñas Belinda Manicuras Pedicuras Esmaltado semipermanente Uñas de gel Uñas de acrílico Mantenimiento y relleno Depilación con cera Uñas Belinda Cita previa En el 679-87-68-53 Apunta 679-87-68-53 Para estar linda Uñas Belinda Día de las aves Mantenimiento y relleno de la Uñas de acrílicas En el 24-7-67-52